Petro respondió a Vargas Lleras tras polémicas declaraciones sobre las elecciones del dos mil veintiséis nuevo agarrón del presidente el director del partido cambio radical expresó su preocupación por el desarrollo de los comicios de mayo del dos mil veintiséis a lo que el presidente respondió con un duro comentario en las redes sociales en un nuevo capítulo de enfrentamientos en un nuevo frente de batalla mediática con el que empezó a calentarse la contienda electoral del dos mil veintiséis el director del partido cambio radical y ex vicepresidente de la república germán Vargas Lleras y Gustavo Petro y su condición de jefe de estado protagonizaron en notar del miércoles 11 de septiembre un duro cruce de declaración y todo por lo que sería a juicio en primero su preocupación por el normal desarrollo de los comicios Vargas Lleras segundo al mando durante el gobierno de Juan Manuel Santos entre 2010 y 2014 y que además ha sido congresista y ministro encendió el debate al afirmar sus inquietudes sobre las condiciones en las que se efectuaría la jornada electoral en la que se elegiría el sustituto de Petro en especial porque ve cómo se está acortando la brecha que marca la independencia de los tres poderes del estado tengo la preocupación de qué tal y cómo van las cosas no sé en qué condiciones se va a surtir el proceso democrático en 2026 porque siempre he sostenido que estamos en una línea muy delgada en la que en cualquier día se va a quebrantar la independencia de poderes y el estado de derecho inició en sus afirmaciones Vargas Lleras que acto seguido hizo una dura advertencia que fue la que desató la furia del gobernante falta que el año entrante 2025 el gobierno tome control de la corte constitucional y ahí todo se habrá perdido agregó Vargas Lleras que invitó a poner la lupa en la elección del nuevo procurador general de la nación para el periodo 2025-2029 lo anterior teniendo en cuenta que en su concepto la fiscal general es de la línea del jefe de estado y con la exigencia del nuevo titular del ministerio público podría marcar diferencia que le dijo gustavo petro a germán Vargas Lleras en respuesta al político bogotano petro se pronunció en su perfil de equis y citando sus declaraciones el primer mandatario negó que los señalamientos hechos por él también es candidato presidencial tuvieran acidez en el sentido de que no es cierto que éste esté buscando acabar con la independencia de la rama judicial además de recordarle la presencia de su hermano enrique vargas en la cámara de comercio de bogotá mentiras el presidente solo tiene una paterna para postular la de varias restantes para la corte constitucional lo que sí deberían explicar es cómo se maneja la corte arbitral de la cámara de comercio manifestó el presidente en su mensaje con el que le salió al paso a lo manifestado por uno de sus propositores que en el pasado convocó sin éxito a un ponente con un corte a la bancada del gobierno y sus iniciativas en el legislativo frente al que sería una nueva acusación contra la familia Vargas Lleras el exfuncionario del estado y líder opositor no se quedó callado y con un mensaje en la misma red social enfatizó como petro apoyó la candidatura de ovidio claro a la presidencia de la entidad cameral por lo que desde su perspectiva es el que realmente tiene injerencia en esta entidad en relación con uno de los fallidos candidatos en consejo del procurador señor presidente si quiere saber cómo se maneja la cámara arbitral en la cámara de comercio debe preguntarle a su pupilo y militar del doctor ovidio presidente de la cámara de comercio impuesto por usted afirmó a Vargas Lleras que con ello quiso ponerle punto final a la controversia y una vez más sentar su postura hacia riesgo que para él corre la democracia colombiana a un año y nueve meses de las elecciones